Bien, entonces, marco de la transformación digital para el Estado y nos encontramos en nuestra primera sesión para empezar a dar el acompañamiento por parte de la UTE Transformación Digital. Como ustedes lo tienen agendado, y si no lo tienen agendado, por favor, para que lo tengan en cuenta, nuestra intervención conjunta consta de tres sesiones. La primera el día de hoy, la segunda está programada para el 6 de octubre de 8 a 10 de la mañana, y la tercera está para el 27 de octubre de 8 a 10 de la mañana. En el día de hoy, entonces, lo que nosotros vamos a trabajar es toda una presentación inicial acerca de transformación digital para el Estado, haciendo una identificación de los elementos que componen la herramienta de madurez, conocer una propuesta de un documento en Word para que ustedes vayan diligenciando ese documento. Si tienen alguna propuesta, si tienen algún cambio, bienvenidos, los aportes son todos aquí válidos. Cada entidad tiene la potestad de poder incorporar la información que crea conveniente y que le aporte al desarrollo de su plan de transformación digital y que le dé el entendimiento necesario a quienes vayan a leer ese documento para que efectivamente podamos empezar a hacer que nuestras entidades realicen este tipo de transformación que se está pidiendo desde nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, demos inicio. Y aquí el punto es habilitando capacidades digitales para la transformación de las entidades públicas. Este título que nosotros estamos viendo aquí, pues es un encapsulamiento de lo que el gobierno ha trazado como una hoja de ruta que fue aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo para realizar una modernización del Estado y acercarlo más a los ciudadanos. Se entiende que cuando hablamos de transformación digital es integrar nuevas tecnologías en las entidades para cambiar su forma de funcionar, pero este concepto no es del todo cierto si lo miramos en que necesitamos que todas las partes que conforman la entidad empiecen a trabajar desde allí. La tecnología finalmente es el medio, no el fin, y por tanto lo que nosotros tenemos que empezar a concebir desde nuestras entidades es cómo nos empezamos a repensar y de qué manera entendemos la transformación digital como una opción no para la entidad, sino que es una opción para el ciudadano. Eso se debe afrontar, se debe resolver, teniendo en cuenta de qué manera estratégicamente la interacción de las áreas que conforman la entidad y de qué manera las interacciones que hay entre las diferentes instituciones hacen que esta experiencia del ciudadano mejore. Nosotros, a partir de todos estos cambios, tenemos que empezar a hacer que esa experiencia del ciudadano empiece a cambiar y así mismo él debe empezar a sentir que la calidad de vida mejora cada vez que se acerca a la administración pública en busca de un trámite o a través de la experiencia que se pueda vivir en un servicio. Es muy estratégico todo lo que nosotros estemos pensando a partir de ahora, siempre que nosotros empezamos a hablar de transformación digital tenemos que estar enfocados en cómo lo que nosotros diseñemos, pues obviamente corresponde a todo lo que dentro del Pacto por la Transformación Digital está concibiendo. Allí nosotros sabemos que hay un lema que dice que gobierno, empresas, universidades y hogares conectados con la era del conocimiento y es por eso que desde Mintic estamos dando este acompañamiento a las entidades para poder tener dentro del desarrollo de este plan de transformación digital una visión holística acerca de lo que nosotros como el área, las áreas que están incorporadas dentro de nuestras entidades para cumplir esa misionalidad pues tiene claramente concebido esos lineamientos que desde el marco de transferencia de transformación digital está dando el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Todo esto, obviamente, lo que queremos al respecto es que mejore en un 100% todo el desarrollo que nosotros llevemos a cabo de nuestras actividades y que finalmente cuando nosotros nos veamos en el desempeño y la integralidad del desarrollo de las funciones que estamos cumpliendo pues obviamente estemos alineados y podamos realmente sacar el mejor provecho de todo lo que esta nueva era del conocimiento nos está trayendo. Aquí lo que nosotros vemos a través del marco de la transformación digital para el Estado colombiano pues es todo lo que desde el artículo 147 del Plan Nacional de Desarrollo establece que las entidades deben incluir en su plan de acción el componente de transformación digital siguiendo los estándares que se definen desde MINTIC. El desarrollar estos lineamientos debe estar concebido pues obviamente desde una directriz que nosotros estamos llevando que cumple unos importantes elementos que nos van a dar esa capacidad para poder interactuar y para poder empezar a mirar de otra forma las actividades que nosotros vayamos desarrollando. La transformación digital es un compromiso de las entidades públicas y la forma más eficaz de brindar mayor calidad de vida a las personas y hacer que la competitividad visto como un elemento dentro de un contexto social, económico y cultural esté apoyado desde los elementos tecnológicos de la cuarta revolución industrial. La transformación digital además apalanca los propósitos de la política del gobierno digital teniendo en cuenta que fomenta iniciativas para generar beneficios a la ciudadanía y al Estado. Esa relación que nosotros vemos TIC-Estado-TIC-Ciudadano la vamos a empezar a hacer que se mueva mucho mejor, mucho más eficientemente. En el Estado la transformación digital implica procesos de cambio con visión a largo plazo en donde si esas tecnologías digitales se involucran de la manera adecuada van a impulsar que se cambien los procesos, que se mejoren esos procesos y que la cultura dentro de las entidades empiece también a tener unos cambios importantes teniendo en cuenta que vamos a utilizar elementos de innovación, elementos de gestión del conocimiento, elementos de gestión del cambio que realmente impactan todo el desarrollo que nosotros tengamos dentro de nuestra entidad. Asimismo, la transformación digital lo que busca es mejorar el acceso a la información pública. Lo que nosotros tenemos y que todos los días estamos manejando tiene que adquirir un mayor valor. Tiene un valor importante en este instante y nosotros sabemos que todas las cosas que pasan por nuestras entidades obviamente son utilizadas para poder desarrollar una serie de proyectos. Pero en este instante empezamos a ver que realmente esto es una mina de oro. El hecho de tener todo este acceso a la información hace que la manera en que proveyamos esos trámites y esos servicios pues vayan a ser más ágiles y más efectivos para lograr una interacción mucho más sencilla y satisfactoria con el ciudadano y con las demás entidades. Es por eso que todos estos elementos que nosotros estamos en este momento mencionando deben ser tenidos en cuenta en el momento en que empezamos a pensar de qué manera vamos a plasmar ese documento de transformación digital. Aquí las interacciones que tenemos con las diferentes áreas, con las áreas misionales, con las áreas de apoyo, empiezan a tornar de un color distinto en el sentido de todo lo que nosotros allí podemos empezar a abarcar a través de este tipo de elementos que queremos de cambio. Cuando hablamos de innovaciones, de qué manera nosotros hacemos que nuestras entidades empiecen a transformarse en tener más y mejores servicios de acuerdo con esas características que la información nos está proveyendo. Si nosotros que estamos en un sector agrícola, estamos obteniendo una serie de elementos de información en terreno, en sitio, en los diferentes centros de abastos, en la información del mismo consumidor, en la información en cómo todos los elementos que conforman el agro nos están diciendo cómo nuestros procesos y nuestros productos están siendo manipulados y llevados del campo al consumidor, pues obviamente tenemos que empezar a apalancar todos esos elementos para que tengamos una manera de generar nuevas políticas, de generar nuevos elementos de desarrollo y que esto impacte positivamente la calidad de vida de los colombianos. Entonces, ¿qué plantea el marco de transformación digital para el Estado? Pues este marco de transformación lo que nos está diciendo es que el uso de las tecnologías a través de la reinvención o modificación de los procesos, productos o servicios asegura la generación de valor en lo público. Y es aquí también donde nosotros empezamos a pensar cada vez que generamos cualquier plan de acción de qué manera estamos generando valor en lo público. A través de los pasos que ustedes están viendo aquí, en la configuración de lo que nosotros queremos trabajar para habilitar las capacidades de las entidades públicas, pues es lo que nosotros empezamos a mirar de qué manera llegamos desde ese punto de la innovación, el de pensar, el de repensarse, el de la creación, el de la co-creación, para hacer que todos los elementos que nosotros estamos teniendo día a día cerca de nuestras entidades se plasmen y puedan tener allí un flujo realmente de valor y que haga que estos planes de transformación digital no se queden solamente en el papel. Lo que nosotros queremos aquí en el corto plazo es poder llevar esas ideas, plasmarlas, encontrar victorias tempranas, conseguir realmente que el documento que nosotros vayamos a configurar o que vayamos a concebir le dé una salida a ideas que dentro del corto plazo sean cumplibles. Y para ello, pues obviamente, ¿qué es lo que necesitamos tener nosotros dentro de nuestro trabajo? Pues un equipo de transformación digital que esté conformado por personas que tengan ese conocimiento del negocio, que tengan la capacidad de poder abstraer a partir de los elementos con los que normalmente se generan una serie de soluciones dentro de la entidad, pero que sean de carácter mucho más ágil, que tengan unos elementos innovadores, que preparen a las personas dentro de la entidad y fuera de ella para asumir esos retos y que dentro de toda la concepción que nosotros tengamos de este documento, obviamente, estemos muy alineados con la misión. Y aquí es supremamente importante que la conformación del equipo nos dé ese valor acerca de cómo conoce el negocio y de qué manera nosotros al empezar a realizar estas iteraciones, porque este es un primer ejercicio, como cualquier ejercicio de arquitectura empresarial, tenemos que empezar a mirar todas nuestras áreas, mirar de qué manera detectamos dentro de esa DOFA, cuáles son las oportunidades, cuáles son las fortalezas, las debilidades, en dónde están las amenazas y de qué manera nosotros a partir de toda esa información que empezamos a analizar, encontramos una visión digital y configuramos una hoja de ruta que realmente apunte a una transformación digital de la empresa. Este es un ejercicio que puede ser muy bonito en el sentido de que si las personas que conforman ese equipo de transformación tienen esa visión y piensan de una manera muy pragmática lo que vamos a desarrollar, realmente vamos a encontrar ejercicios que van a ser muy interesantes. El evaluar el estado actual y eliminar las barreras que impiden o relanticen la transformación digital, pues ese es el otro punto, y ahí es cuando nosotros estábamos hablando de que esto es un ejercicio también de arquitectura empresarial asumido por el equipo que vaya a realizar este trabajo, en donde de manera muy breve, muy corta y con el conocimiento que se tenga del negocio, pues vamos a identificar esos elementos que nosotros tenemos actualmente y a los que queremos llegar en un futuro. Tener una SIS, tener un TUBI, determinar unas brechas y asumir sobre esas brechas unos proyectos o unas iniciativas que realmente hagan que eliminemos ciertas barreras que tenemos dentro de nuestra entidad para poder plasmar un plan de transformación realmente efectivo. Lo siguiente es ejecutar la ruta o implementar los proyectos de transformación digital, que de acuerdo con la visión que hayamos tenido, pues obviamente nos van a permitir alcanzar en una primera iteración los objetivos que planteamos y que estén alineados con los objetivos estratégicos de la entidad. En todo momento siempre tenemos que estar pensando en que todos estos elementos que nosotros vamos a empezar a desarrollar van a tener ese tipo de alineación. ¿Qué van a lograr las entidades del Estado con la implementación de este marco de transformación digital? Pues esto es realmente el punto donde nosotros queremos que haya el cambio. Dentro de los próximos dos años, pues vamos a empezar a tener que hacer este tipo de implementación y allí cuando terminen los dos años vamos a mirar y vamos a ver qué fue lo que realmente empezamos a cambiar. Esas iniciativas que se plantean y esos proyectos que nosotros estamos priorizando de acuerdo con lo que nosotros en el modelo de madurez determinemos, pues lo que nos va a dar a nosotros los alicientes para realizar esa segunda iteración y esa tercera iteración y esa cuarta iteración y ver de qué manera en cortos plazos podemos empezar a desarrollar una serie de iniciativas que cambien radicalmente ese sentido de transferencia de lo misional que nosotros tenemos hacia el ciudadano. El conocimiento de nuestro negocio es supremamente importante para poder llegar a tener este tipo de cambio. Lo que nosotros podamos medir, lo que nosotros podamos identificar que tenga un valor y en las expectativas del ciudadano lo podamos ver que efectivamente llena ese espacio que nosotros estamos teniendo ahorita entre el Estado y el ciudadano, pues obviamente es lo que va a hacer que cambie nuestra cultura, que haga que hagamos un mejor uso de los datos que tenemos y que los procesos y la tecnología se integren de una mejor manera para que podamos realmente tener un fin y en una esencia pues el cumplimiento de nuestra misionalidad como debe ser. Por eso, lo que les decía en la primera parte cuando nosotros empezamos a mirar este tema del marco de transformación digital es que nos tenemos que olvidar un poco de lo que es crear cosas para la entidad. No es crear cosas para la entidad, es crear cosas para nuestros principales clientes que son los ciudadanos. Obviamente también nosotros somos beneficiados con el hecho de tener que hacer estos cambios y estos procesos porque vamos a ser mucho más eficientes y obviamente vamos a tener mucho más tiempo, vamos a dejar de ser más operativos y volvernos más estratégicos. Realmente lo que nos implica es que vamos a tener muchos más compromisos. No quiere decir que nuestro trabajo disminuya, lo que quiere decir es que nuestro trabajo va a ser mejor. Entonces, en conclusión, pues el propósito de este marco de transformación digital que nosotros vamos a utilizar y que ha diseñado Mintic es posibilitar la habilitación de capacidades a las entidades públicas para apalancar la transformación digital y el uso de tecnologías emergentes o de cuarta revolución industrial a través de la reinvención o modificación de los procesos, productos o servicios para asegurar la generación de valor público. Entonces, pues aquí lo que nosotros vemos dentro de este slide pues es que tenemos que hacer un entendimiento de qué se trata la transformación digital y por eso la introducción que yo les estoy haciendo en este momento, de qué manera nosotros nos preparamos para la transformación de nuestra entidad, entonces tenemos que conformar un equipo y que para el efecto del ejercicio que nosotros vamos a hacer debe tener una continuidad. Es importante que las personas que estén participando de estas sesiones siempre sean las mismas, que las personas que estén trabajando sobre el documento tengan esa articulación y tengan ese conocimiento acerca de lo que se está haciendo desde el principio hasta el fin para que podamos realmente saber que cuando estamos terminando el documento y vayamos a hacer la presentación ante ese comité institucional, todos estuvieron de acuerdo y todos participaron y todos estuvieron generando ideas para que este documento realmente que se plasme represente el pensamiento de la entidad. No se trata del pensamiento de un grupo que se sienta a trabajar de manera individual allí y que cierra las puertas, no. El ejercicio que nosotros hacemos y lo que hacemos durante cada sesión es generar una serie de inquietudes para que las puedan resolver con las personas que sean idóneas dentro de la entidad para llegar nuevamente en el siguiente ejercicio y mirar de qué manera eso nos lleva a tener un éxito o un resultado exitoso. Entonces quiero que tengan presente que estos ejercicios lo que nos llevan de aquí hasta 30 de noviembre, es tener una interacción con las diferentes personas que están dentro de nuestra entidad y que nos pueden agregar valor al desarrollo de este plan de transformación digital. Nosotros tenemos que crear el camino de la transformación, tenemos que darle una visión desde el conocimiento del negocio, tenemos que ejecutar eso que nosotros estamos creando y finalmente tenemos que poner en marcha esa transformación digital en el periodo de dos años que se nos está planteando para realmente ser efectivos. Aquí, lo que nosotros dentro de este marco de transformación digital es que tenemos también por parte de Mintic un kit de herramientas que nos va a permitir apoyarnos sobre ellas para lograr o facilitar la priorización de los procesos que tenemos que identificar dentro del cambio que queremos alcanzar. Con esta herramienta, lo que nosotros estamos haciendo es una revisión de los modelos de gestión y procesos actuales, identificar de qué manera eso se puede mejorar en el grado de madurez que nos encontremos de una manera sencilla, identificar las brechas que existen a partir de la identificación de esos elementos que están allí que van a ser trabajados por parte de las personas que conocen de los procesos misionales de apoyo dentro de la entidad, identificar y priorizar proyectos de transformación digital de acuerdo con lo que la herramienta y la calificación que ustedes en cada una de las preguntas y en el cuestionario que se realice vayan dando y gestionar la implantación de todos los proyectos que a partir de esa identificación que se realice, ustedes hagan. También contamos con una guía para el uso de tecnologías emergentes en donde allí lo que hace es una reseña en el tema de uso y adopción de las nuevas herramientas digitales para crear servicios y procesos internos más eficientes, intuitivos y seguros. Hay una guía para el diseño de servicios digitales que también vamos a ir conociendo más adelante en la medida en que vamos realizando el ejercicio con el objetivo de ir haciéndolo de manera escalar y con un objetivo definido. No vamos a conocer todo en una sola sesión, eso sería demasiado tiempo el que necesitaríamos para hacerlo. Vamos a ir haciéndolo escalarmente de acuerdo también con la capacidad que ustedes tengan de ir teniendo esa resolución de problemas dentro de lo que vayan haciendo en la implementación de ese plan de transformación digital para su entidad. Entonces, aquí también tenemos esa guía para el desarrollo de servicios digitales en donde lo que nos muestra son lineamientos para transformar la experiencia del ciudadano a través de interacciones digitales y tenemos otra guía que es la de la automatización de procesos que pretende tener el uso de procesos ágiles a través de la automatización inteligente con capacidad de entregar flujos de trabajo muy precisos. Lo más importante y digamos que en lo que nosotros nos vamos a concentrar el día de hoy es en la herramienta de medición de transformación digital. Allí entonces lo que nosotros vamos a mirar es cómo se facilita la priorización de iniciativa la priorización de las iniciativas que se contemplen de acuerdo con lo que se contesta en los cuestionarios que hacen parte de esta herramienta con el fin de determinar ese nivel de madurez y poder empezar a trabajar en las diferentes áreas sobre los procesos actuales para identificar lo que se quiere mejorar y tener de una manera sencilla identificar las brechas que allí existen identificar y priorizar los proyectos y gestionar esa implantación de los proyectos de acuerdo con esas características que nosotros vimos. Digamos que eso con respecto a este punto si hay alguna duda si tienen alguna inquietud bien el entender de qué se trata la transformación digital del Estado pues es un tema que creo que lo han visto ya suficiente vamos a pasar brevemente este slide pero digamos que lo que aquí nosotros estamos viendo es que el mundo está ante un fenómeno denominado la cuarta revolución industrial en que el internet y lo digital se ha convertido en un elemento disruptor y cuando hablamos de elementos disruptores es porque lo convencional cambia y empezamos a mirar de otra manera cómo se hace lo que normalmente estamos haciendo de qué manera nosotros creamos nuevos productos y prestamos servicios de una manera diferente teniendo en cuenta que tenemos este tipo de elementos y así como en este momento que nos encontramos con la pandemia hemos empezado a utilizar realmente los medios digitales y el internet pues esto en la normalidad o en la nueva normalidad pues se nota que se va a apalancar muchísimo más y que realmente nos estamos dando unos pasos importantes que considerablemente a través del conjunto de tecnologías emergentes que se tienen a disposición vamos a empezar a ver una transición hacia nuevos procesos productos o servicios que se desarrollan a partir de la infraestructura que actualmente está disponible entonces ustedes ven allí una serie de elementos dentro de lo que aparece en el slide que van a hacer que todos los las actividades que nosotros normalmente estamos desarrollando empiecen a tener interacción con este tipo de tecnologías los temas por ejemplo cognitivo sistema de aprendizajes de bots esto está siendo utilizado ahorita por muchas empresas para poder atender toda la demanda que se tiene a través de internet de los servicios o de las consultas que se tienen la cuarta revolución industrial entonces es la que da paso a un concepto que se llama o que se denomina economía digital en donde allí pues a partir de los negocios de datos servicios digitales y de nuevas tecnologías pues se genera una nueva economía en donde los retos para las empresas y las entidades públicas es adaptar esos modelos de negocio que se tienen y modificar entonces los procesos que están allí inmersos para que a través de los proyectos de transformación digital empecemos nosotros a interactuar aquí todo el tema de sector oficial sector privado empieza a tener unos cambios gigantescos alrededor de todas estas herramientas y obviamente nosotros como sector público pues lo que tenemos es que los modelos de gestión que tenemos en este instante tienen que empezar a girar hacia la satisfacción ciudadana lo que estábamos hablando que era la experiencia del ciudadano debe cambiar y debe cambiar mediante una interacción óptima desde lo digital con el estado entonces todas estas plataformas que nosotros estamos montando esta plataforma que tenemos a disposición que es GOPCO y en la cual nosotros tenemos que empezar a integrar los servicios que tiene el estado para que el ciudadano vea de una sola manera como nosotros estamos prestándole al ciudadano los elementos que él necesita para poder realizar sus ejercicios de interacción con cada una de las entidades pues obviamente lo que nos lleva y lo que nos obliga es estar adoptando procesos de cambio y de cambio digital porque pues toda la normatividad que en este instante nos está saliendo la ley antitrámites la racionalización de trámites todo lo que nosotros tenemos alrededor de los temas de servicios ciudadanos digitales pues nos está diciendo que tenemos que hacer mejoras sustanciales y que tenemos que acoplarnos a esos nuevos elementos que nos dicen que tenemos que aplicar nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para poder prestar los servicios que se necesitan y que obviamente hablando desde el tema de ciudadano como ciudadano y como empresa y como la parte académica y como los diferentes sectores que lo componen pues obviamente involucra que la explotación de todas estas tecnologías tienen la capacidad de crear nuevas formas de hacer las cosas y que esa nueva forma de hacer las cosas parte de nosotros nosotros como integrantes de las entidades somos los que tenemos la visión para producir el valor y hacer que la digitalización realmente represente una conversión de todo lo que tenemos al interior empezando por los datos y los procesos análogos que normalmente estamos manejando hacia formatos que pueden ser entendidos y gestionados por máquinas en algún momento en alguna charla alguien decía que entonces el trabajo en las entidades iba a acabar porque lo que nos iban a reemplazar eran máquinas tal vez yo creería que en parte sí si nosotros no nos preparamos para generar valor público realmente y los únicos que podemos entender de qué manera se genera valor público y el negocio empieza a transformarse somos nosotros las personas realmente los que podemos conocer y los que hacemos realmente que este tema se mueva son las personas que están dentro de las entidades una máquina hace lo que le dicen que haga y si lo programan y le dan instrucciones y generan nuevas nuevas formas de hacer cosas es a partir de lo que las personas que están haciendo ese tipo de programación dentro de las entidades logra que haga ese tipo de cambios pero si nosotros nos dedicamos a pensar un poco más a ser mucho más útiles en el sentido de generar valor desde las entidades pues obviamente no tenemos reemplazo somos nosotros quienes entendemos de qué manera también como ciudadanos porque hacemos parte de esta sociedad podemos empezar a hacer cambiar toda la relación que tenemos o la interacción que tenemos entre Estado y ciudadano entonces aquí pues estamos hablando de que se debe avanzar en dos sentidos que son uno es en el sentido de que el Estado implica que debe empezar a tener procesos de cambio estratégico con visión a largo plazo en donde el uso de las tecnologías digitales involucra no solo el aspecto tecnológico sino los procesos y la cultura de las entidades públicas impactando los procesos los servicios y la interacción con el ciudadano entonces el propósito principal aquí es estar orientado en potenciar la eficiencia y la eficacia del Estado y facilitar los procesos a los usuarios al interior de las entidades entonces ahí es donde nosotros vemos cómo la maquinaria ese engranaje que tiene el Estado empieza a moverse y al moverse el engranaje del Estado empezamos a mirar el engranaje del ciudadano de TIC Sociedad en donde la transformación digital para él genera cambios estratégicos en la manera como tradicionalmente se relaciona y se accede a los servicios con el Estado entonces se pueden resolver problemas o atender las necesidades según los elementos que se dispongan empiezan a ser resueltos y mejorados a través de nuevas tecnologías dentro de los elementos que nosotros estamos viendo pues obviamente conocemos que hay unos propósitos de transformación digital del Estado que son los mismos propósitos que tiene la estrategia de la política de gobierno digital en donde sabemos que son cinco que nosotros tenemos que apuntar a tener y habilitar y mejorar la producción de servicios digitales de confianza y calidad en donde aquí el uso de esos servicios pues tiene que empezar a trabajar todos los elementos de autenticación interoperabilidad carpeta ciudadana que deben ser ágiles sencillos y útiles para los usuarios que efectivamente le generen ese elemento de confianza para que si una vez lo utiliza y es una experiencia satisfactoria él vuelva y lo utilice y lo utilice y lo siga utilizando en donde ese elemento de experiencia no sea satisfactorio empezamos a tener problemas porque tenemos a un ciudadano que hay que convencerlo de que vuelva de que regrese y de que realmente el servicio que se le va a prestar cumple con las expectativas que él tiene entonces es muy importante que desde el principio de esa experiencia el ciudadano esté allí involucrada y que esto se dé de una forma muy intuitiva y natural para que él siga utilizando más esos servicios que se estén dando desde nuestras entidades el tema de lograr procesos internos seguros e eficientes pues es tener procesos y procedimientos que hagan uso de estas tecnologías que nosotros estamos viendo y que se incorporen esquemas de manejo seguro de la información y se proteja todos los datos que se tengan allí por parte de las entidades para que el ciudadano también sienta que ese uso de ese tipo de elementos tecnológicos no lo va a dejar vulnerable y que pueda tener realmente confianza en el uso de cada uno de esos elementos o de cada uno de esos servicios de cada uno de esos trámites que esté haciendo con nuestras entidades esto a nivel externo a nivel interno pues es el tema de ser mucho más eficientes tener un mejor desempeño cumplir con todos los lineamientos de arquitectura saber que el modelo de seguridad y privacidad de la información está aplicado al 100% que los servicios ciudadanos digitales en los temas de interoperabilidad y en los temas de autenticación no tienen ningún inconveniente y que nosotros le podemos estar facilitando mucho más la vida al ciudadano cuando no tiene que recurrir a realizar este tipo de procesos de manera manual y en cada una de las entidades sino que a través de una sola puede llegar a hacer todo el recorrido de las que él necesita para obtener el servicio que quiere la toma de decisiones basadas en datos entonces pues obviamente es apoyar todo el tema de decisiones por parte de la entidad de acuerdo con la información que nos suministren ciudadanos, usuarios y grupos de interés e impulsar a partir de eso cambios que le permitan a la entidad realmente generar valor y generar proyectos o asuntos de interés público a partir del aprovechamiento de los datos que tienen estándares de calidad y seguridad en el ciclo de vida el tema de impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes pues es promover el codiseño y la implementación de iniciativas de tipo social ambiental político económico o sea esto es inmenso para desarrollar una serie de soluciones que permitan el aprovechamiento de las TIC de una manera integral y proactiva y el tema de empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un estado abierto pues es lograr una injerencia más efectiva en todo lo que es la generación de políticas del estado o asuntos de interés público por parte de los ciudadanos a través de la gobernanza en la gestión pública haciendo uso de aprovechamiento de tecnologías digitales aprovechar todas nuestras redes sociales aprovechar todos los espacios de interacción que podemos tener en nuestras plataformas para que este tipo de elementos generen valor público y mejoren el funcionamiento y la interacción de los ciudadanos con el estado entonces aquí finalmente lo que estamos viendo es que la transformación digital hace un acercamiento mucho más rápido mucho más ágil entre la ciudadanía y el estado y que esa relación y esa optimización esa relación estado ciudadano y esa optimización de procesos pues se dan desde temas de cambios estratégicos a largo plazo aprovechamiento de tecnologías actuales y emergentes se potencia la eficacia la eficiencia se facilitan los procesos de los usuarios dentro de la entidad y logramos que todos estos elementos que estamos aquí concibiendo empiecen a conformar de manera íntegra el desarrollo de nuestras entidades y que obviamente la misionalidad para nosotros se convierte en una prioridad y estamos estando atentos siempre a lo que nuestros ciudadanos quieren que es tener soluciones innovadoras donde esos proyectos realmente son o se adaptan a las necesidades que se están dando de manera cambiante porque en la medida en que va pasando el tiempo nos estamos dando cuenta que generación tras generación hay diferentes tendencias diferentes necesidades y que si tenemos una serie de caracterizaciones por parte de nuestros usuarios en temas de edad de gustos pues allí tenemos que poblar todos estos elementos para poder desarrollar proyectos digitales y de tecnologías emergentes que pueden estar realmente dando satisfacción y pueden estar logrando que todo lo que nosotros dentro de nuestra entidad concibamos realmente tenga una aplicación y un aprovechamiento para la concepción de los diferentes elementos que nosotros tenemos al servicio del ciudadano como nosotros entonces nos preparamos desde nuestra entidad hacia el tema de la transformación digital y como vemos que ese equipo de transformación digital trabaja pues se condensan todas las acciones preparatorias o sea aquí lo que nosotros tenemos que mirar es de qué manera generamos un modelo en el cual vamos a trabajar para poder empezar a plasmar ese plan de transformación digital de manera iterativa este es un esquema que dentro de lo que va madurando la entidad pues es lo que nosotros deberíamos alcanzar de manera ideal y es que en un principio tenemos un modelo central en donde hay una unidad digital que da soporte a las demás áreas en todos los temas de transformación digital después y aquí no estoy diciendo que hay una unidad digital es que quiere decir que sea una unidad que pertenece al área de tecnología sino que vamos a hablar de temas en que la unidad digital es un área integral que está compuesta por personas del área de planeación del área de tecnología de las áreas misionales que conocen bien el negocio y de acuerdo con la orientación y la sabiduría que ellos tienen le van dando a todas las demás áreas unas líneas de acción para que se puedan mover a través de ello en la segunda parte que es un modelo híbrido empezamos a ver que se desprende de esa unidad digital responsables en cada una de las áreas y empiezan a tener como una conexión allí que le permite estar mirando con esos responsables de lo digital y permanece y proporciona información dentro del tema alguien en cada una de las áreas comparten esa información y realmente cada uno empieza a tener esos lineamientos a partir de una persona que tiene el conocimiento de lo que se está haciendo por parte de los lineamientos que se dan desde la entidad hacia las áreas y esas áreas lo replican allí a través de esas personas y finalmente el modelo integrado lo que tiene es que todo el mundo ya conoce efectivamente de qué se trata la transformación digital estamos hablando un mismo lenguaje y trabajamos de manera holística todos los elementos todos los proyectos todos lo que las actividades que alrededor de la transformación digital se tenga aquí entonces entramos en un tema muy importante y es de qué manera los ámbitos que se tienen dentro de el plan de transformación digital deben ser manejados entonces aquí lo que se recomienda es evaluar el estado actual y identificar las brechas a partir de este tipo de acciones que estamos viendo y teniendo en cuenta estos niveles de madurez que van en la medida de las posibilidades y de lo que cada uno dentro de las entidades va concibiendo y va dentro de su cultura cambiando entonces vemos por ejemplo que en el tema de los procesos pues hay que tener una alineación de todas las iniciativas con las estrategias de cada entidad que las funcionalidades potencien la agilidad y la colaboración y que la eficiencia administrativa y el mejoramiento continuo estén basados en la innovación es supremamente importante que todos los elementos que nosotros empecemos a manejar a partir del momento en que hablamos de transformación digital cuenten con un tema de gestión de la innovación porque si nosotros vamos a automatizar ineficiencias pues obviamente vamos a tener el mismo resultado de siempre aquí es importante que cuando nosotros pensemos en realizar un cambio no es cambiar de simplemente de manual automático o digital para decir que estamos sistematizando la ineficiencia porque ese tema realmente lo que nos implica a nosotros es empezar a repensarnos cómo hacemos mejor las cosas qué es lo que está fallando dentro de nuestra entidad qué es lo que no tenemos nosotros concebido de una manera que esto nos genere valor si nosotros simplemente estamos haciendo algo y vemos que es ineficiente pues no lo podemos automatizar porque de la misma manera en que es ineficiente manualmente pues va a ser ineficiente de una manera digital en el tema de las personas lo que nosotros empezamos a mirar en estos ámbitos es en este ámbito es que la cultura digital de todas las personas y las empresas interactúe con el estado aquí es clave que todos empecemos a hablar el mismo idioma que todo lo que nosotros estemos hablando alrededor de transformación digital tenga claramente los conceptos definidos y todo el mundo tenga esa capacidad de entendimiento acerca de lo que se está hablando para que cuando se hagan las propuestas en cada una de las áreas y a través de cada uno de los procesos pues obviamente la participación sea pertinente la gestión de cambios fundamentada en el liderazgo y la comunicación efectiva donde tenemos que tener preparadas a todas las personas para que efectivamente pasemos de un estado en el que no estamos trabajando mucho con transformación digital en el que si vamos a empezar a trabajar mucho con todos estos temas en que efectivamente no nos va a traumatizar el tema de tener que hablar de analítica de datos o vamos a tener que traumatizarnos con el tema de robótica o vamos a tener que traumatizarnos con el tema de inteligencia artificial sino que eso hace parte de nuestra naturaleza y que va a estar dentro de nuestro ADN para poder realizar nuestras actividades próximas en el día a día que la cultura organizacional potencie la participación en la creatividad y la innovación aquí todos participan las personas que están en el nivel directivo como las que están en los niveles de apoyo o de soporte tienen ideas y todas son válidas y este tema es como nosotros hacemos que todos participen y también si participa el ciudadano también entre nuestra entidad deben participar todos los niveles digitalización en los temas de tecnología pues la digitalización de los trámites y los servicios los temas de soluciones tecnológicas optimizadas desde el diseño hasta la implementación y aprovechar beneficios de las tecnologías digitales actuales y emergentes en donde obviamente esto es lo que nos va a empezar a dar una dimensión diferente acerca de cómo vamos a evolucionar y de qué manera la herramienta de transformación digital arroja resultados cada vez mejores cada vez que nosotros aplicamos este modelo y de cada vez vamos a ver de qué manera estamos nosotros creciendo para poder alcanzar nuestros objetivos que tengamos en el desarrollo de nuestras de nuestras habilidades dentro de nuestros objetivos estratégicos dentro de nuestra misionalidad y dentro de los cambios que el mismo negocio va pidiendo a medida que va pasando el tiempo entonces aquí lo que nosotros vamos a empezar a mirar a partir de este momento es de qué manera vamos a trabajar con la herramienta la herramienta es una herramienta que está desarrollada en Excel y lo que nosotros en un primer instante vamos a hacer es a trabajar sobre las áreas y los procesos que realmente nos interesan aquí pues no podemos abarcar o si lo quieren abarcar todo pues sería muy bueno pero yo diría que lo primero que nosotros tenemos que empezar a mirar es de qué manera nuestros procesos misionales están interactuando en las diferentes áreas de qué manera al contestar estas preguntas que aparecen aquí si el proceso está bien definido si está realizado con las capacidades requeridas si está incorporando la tecnología necesaria le vamos a dar una calificación y me voy a tomar un segundo mientras voy a pasar a la herramienta para que la conozcamos de entrada y con eso cuando ustedes vayan a realizar el ejercicio dentro de sus entidades puedan ir incorporando la información con el conocimiento que se necesita para realizar el ejercicio y obtener realmente la información que se necesita para priorizar los proyectos que se puedan determinar al realizar el uso de esta herramienta entonces permítame en un momento salgo y vuelvo y entro con el Excel para que ustedes lo vayan viendo alguna pregunta buenas tardes para todos quiero recordarles por favor diligenciar en el registro su asistencia aquí les voy a compartir nuevamente el enlace para aquellas personas que ingresaron tarde la reunión por favor hacer el registro gracias están viendo el Excel o la herramienta propiamente sí ok bien entonces dentro de lo que el marco para la transformación digital del Estado colombiano denomina la herramienta para la transformación de las entidades públicas pues es esta aplicación que está desarrollada en Excel en donde tiene cuatro botones que ustedes ven a mano derecha en donde lo primero que se debe diligenciar es un cuestionario para identificar la madurez digital esa madurez digital nos va a decir en qué estado nos encontramos ahorita hacemos el ejercicio y lo vemos el segundo son los resultados del modelo de madurez digital en donde nosotros encontraremos allí de qué manera al haber contestado las preguntas que aparecen o el cuestionario que aparece allí para identificar esa madurez digital nos da un resultado en donde estamos y nosotros mismos vamos a categorizarnos y nos vamos a preguntar acerca de qué es lo que tenemos que hacer para llegar al siguiente nivel o el tercer punto el que tenemos allí el mapa de calor es un cuadro en el cual nosotros estamos incorporando los procesos que tiene la entidad versus las áreas y en donde vamos a determinar vamos a colocar una calificación y vamos a determinar un número de iniciativas que queremos lograr para poder decir de qué manera vamos a mejorar esa interacción que hay entre las áreas y los procesos y finalmente pues vamos a obtener los resultados de un mapa de calor en donde nos dice de qué manera nos estamos nosotros allí interactuando para mirar de qué manera se toman decisiones alrededor de las de las de las iniciativas que se solicitaron fueran consideradas de acuerdo a la cantidad que ustedes hayan determinado ya lo vamos a ver en funcionamiento la idea es que cada uno cuando entre a realizar este ejercicio en su entidad tenga claramente identificado qué es lo que debe hacer y de qué manera debe abordar con todas las personas que están alrededor de cada uno de estos elementos que se van a medir para que podamos empezar a plasmarlo dentro del documento de Word que al final les voy a mostrar entonces hagamos uso del primer botón que es el cuestionario para identificar la madurez digital ahora bien nosotros aquí pues estamos teniendo una herramienta que nos facilita Mintic para ser utilizada a través del marco de transformación digital si ustedes tienen acceso a diferentes metodologías a diferentes herramientas es claro que lo pueden realizar esto no es una no es un cinturón de o una camisa de fuerza básicamente lo que queremos es que todas las entidades puedan entrar a trabajar y realizar este tipo de ejercicio para que puedan identificar en la brevedad cuáles son las iniciativas que se deben plasmar en una hoja de ruta y que facilite también pues la realización de todas estas acciones y no nos quedemos esperando para poder contratar o para poder comprar y para poder definir qué es lo que vamos a hacer alrededor de lo que nos pide el plan nacional de desarrollo que es incorporar un plan de transformación digital en nuestros planes de acción entonces aquí empezamos a mirar en el formulario de preguntas una serie de inquietudes alrededor de cómo vamos a medir las capacidades actuales de la entidad cada una de esas capacidades está identificada al lado izquierdo con un color entonces las que están de color gris claro son las que las capacidades que están relacionadas con personas y cultura digital las que están con color rosado que son de la 8 a la 11 son datos digitales y analytics las que están en color azul claro que son de la 5 a la 7 son procesos de la entidad las que están en azul oscuro que van de la 12 a la 17 corresponden a tecnología digital entonces muy a conciencia cada uno de ustedes va a empezar a mirar este cuestionario en donde van a colocar un número que va de 0 a 4 donde 0 es la menor calificación 4 es la mejor determinando de qué manera se cumple o se tiene la respuesta a este tema de la brecha inexistente la respuesta a la brecha existente la respuesta a qué tan preparada está la cultura dentro de la entidad para desarrollar iniciativas o qué tan preparados están los usuarios para apropiar y aceptar los cambios de la entidad frente a la transformación digamos que en la medida en que ustedes van leyendo cada una de estas preguntas ahí enfrente hay un botón que dice aclaración y le dice de qué manera los términos que pueden llegar a tener algún tipo de complejidad para el entendimiento se la resuelve si esto no alcanza si esto nosotros estamos en la disposición de prestar la asesoría con mucho gusto ya lo ves mejor por favor por favor me comenta sí sí señor gracias es que no se veía nada gracias entonces la idea es que para cada una de estas capacidades que hemos identificado empecemos nosotros a revisar con las personas competentes dentro de nuestra entidad si tenemos una idea y tenemos a la persona entre el equipo de transformación digital que puede contestar con idoneidad cada una de estas preguntas pues muchísimo mejor si ustedes creen conveniente que pueden hacerle la pregunta a alguien que esté relacionado y que tenga el conocimiento si nosotros vamos a hablar de personas y cultura digital pues tenemos que trabajar con alguien que sea y que tenga por ejemplo temas de uso de apropiación dentro de la parte de tecnología o hablamos con las personas de talento humano que se relacionan normalmente con estas encuestas que se están realizando o en definitiva cuando nosotros empezamos a mirar que hay encuestas que se realizan por parte de las mesas de servicio pues entonces nosotros utilizamos esos insumos para determinar estos valores y tener como un soporte alrededor de las preguntas que se están haciendo básicamente lo que nosotros queremos hacer es también un ejercicio aquí retrospectivo en el que cada quien entienda de qué manera funciona su entidad y que pueda llegar a tener claramente la respuesta de quienes están involucrados en el desarrollo de estas actividades dentro de la entidad puede ser un ejercicio breve no tiene que ser pues tampoco levantar la encuesta esperar dos semanas no esto lo podemos hacer brevemente sentarnos con las personas que ustedes crean convenientes y hacer el ejercicio de contestar esto de la manera más idónea de acuerdo con los soportes que ustedes crean convenientes y que le den en el momento en que ustedes les vayan a preguntar de dónde obtuvo la calificación pues ese tipo de pertinencia alrededor de la valoración que den aquí nosotros como pueden ver en la parte de procesos de la entidad se preguntan tres cosas que están allí que son tan amplia que tan amplia es la brecha digital en los procesos clave para llegar al estado ideal en materia de transformación digital entonces si nosotros vamos y le preguntamos a las personas de planeación a la persona que esté relacionada con todos los temas que están viendo allí que maneja las fichas que realmente es la que más conoce del negocio pues entonces a esa persona que es clave le vamos y le preguntamos esto dependiendo de la respuesta que nos dé porque seguramente nunca nos va a decir es cero es uno es dos es tres o es cuatro nada yo no creo que ninguno vaya a dar esa respuesta tan tan seca va a empezar a dar una serie de calificaciones va a seguramente hacer algunas declaraciones de tipo cualitativo posteriormente hará unas calificaciones de tipo cuantitativo y a partir de esos datos que ustedes recojan pues van a empezar a inferir de qué manera y de manera conjunta si quieren con la persona pues van a dar esa valoración estos ejercicios como les menciono son de carácter siempre interdisciplinario nosotros no lo hacemos solos dentro del equipo de transformación digital se podría contestar podrían tener una primera aproximación pero lo mejor es siempre recurrir a aquellas personas que tienen todo el conocimiento y que si ustedes no están muy seguros realmente de que si ese es el valor pues lo puedan confirmar con alguien que si les dé esa respuesta entonces aquí por ejemplo la otra pregunta de procesos es hasta qué punto los proyectos de transformación digital pueden mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos core el tercero es qué tan efectivo resulta el esquema organizacional existente para llevar adelante un proceso de transformación digital nosotros nos tenemos que contestar estas preguntas en cómo estamos actualmente no podemos contestar esto pensando en que hacia el futuro esto qué resultados nos va a dar aquí nos están preguntando en presente qué tan amplia es la brecha digital hasta qué punto los proyectos qué tan efectivo resulta el esquema organizacional existente todo es situación actual en el presente para la parte de datos digitales entonces aquí están haciendo referencia a qué cosas dice la tecnología implementada por la entidad incentiva las soluciones basadas en datos cómo está la calidad de los datos en la entidad y qué tan confiable es la recolección tratamiento y uso de datos en la entidad soportada en las bases de datos están las bases de datos protegidas por tecnologías y procesos en materia de seguridad y privacidad de la información las bases de datos son utilizadas para la toma de decisiones por las distintas áreas de la entidad entonces igual nosotros aquí hacemos un ejercicio previo si quieren dentro del grupo que conforma el plan de transformación digital el grupo de transformación digital le preguntamos a la persona líder de transformación digital le preguntamos a la persona que viene de planeación le preguntamos al CIO miramos una o le decimos a la persona que está de parte del nivel directivo cómo lo ve él desde el conocimiento que él tiene desde su perspectiva y una vez que se tengan allí pues ustedes elaboren una formulación si quieren y pueden determinar el valor de 0 a 4 cuál es el que más se acerca a la realidad para los temas que están relacionados con tecnología digital entonces aquí vemos que son de la 12 a la 17 entonces están las tecnologías actuales son lo suficientemente robustas para suplir las necesidades de los usuarios al interior de la entidad las tecnologías actuales son lo suficientemente robustas para suplir las necesidades en la interacción con la ciudadanía conoce las tecnologías más relevantes que tengo implementadas en mis procesos core conoce las tecnologías correspondientes a la cuarta revolución industrial para potenciar la eficiencia y la eficacia de los principales procesos y para mejorar la interacción con la ciudadanía existe en el interior brechas entre las tecnologías actuales de la entidad y las tecnologías de la cuarta revolución industrial para suplir las necesidades de los procesos core se identifican los tiempos riesgos y costos requeridos para la implementación y adaptación de las tecnologías de la cuarta revolución industrial en los procesos core de la entidad entonces al mirar estas preguntas obviamente lo que nosotros pues tenemos que contar allí es con una serie de personas del área de tecnología pero no solamente nos están haciendo preguntas que están ahí únicamente relacionadas con tecnología o para el personal del área de tecnología aquí si nosotros miramos también podemos recurrir a todos los que están trabajando con los temas de atención al ciudadano por ejemplo conoce las tecnologías correspondientes a la cuarta revolución industrial para potenciar la eficiencia y la eficacia de los principales procesos y para mejorar la interacción con la ciudadanía entonces nosotros tenemos que empezar a mirar esto de una forma integral en donde cada una de las áreas cobra importancia para poder nosotros resolver esto no solamente vamos a trabajar con áreas que comúnmente estamos pensando que es la de planeación la de comunicación y la de atención al ciudadano sino también tenemos que contar con las personas que trabajan en las áreas de apoyo las áreas jurídicas las áreas financieras porque es importante tener en la medida de las posibilidades un mapa lo suficientemente amplio de visión con el cual nosotros al contestar este tipo de preguntas conozcamos la realidad de nuestra entidad al interior y realmente estemos apuntando cuando estemos haciendo o mirando el nivel de madurez a tener la voz de toda la entidad y de manera clara poder decir que cuando la califiquemos o obtengamos la información aquí llega y me dice cómo lo hacemos pues aquí hay un botón que dice calcular el nivel de madurez entonces si nosotros tenemos esa visión integral de la entidad cuando hagamos y me voy a retirar un poquito para que puedan ver en dónde está ubicado el botón está acá en la parte derecha en la parte derecha inferior entonces cuando nosotros calculamos el nivel de madurez aparece allí el formulario ha sido completado con éxito su nivel de madurez digital actual es 2 y entonces aparece esto y cada vez que yo realice el ejercicio si yo hago varias veces y contesto esto de varias maneras él me va guardando la información me dice que el día 17 de septiembre al correr ese cuestionario tengo que en personas y cultura digital 2 en procesos de la entidad 2 en datos digitales y analytics 2 y en tecnología digital 2 y que el nivel de madurez digital en definitiva pues es 2 al identificar ese nivel de madurez yo aquí regreso al cuestionario aquí una explicación de la puntuación entonces ahí aparecen los resultados en donde me dice que es cada una de esas categorías me dice que para el nivel cero es no existente o sea cero de transformación digital que en el nivel uno hay un nivel exploratorio que se cuenta con pocas actividades de transformación digital no estructuradas que en el nivel dos hay un iniciando que se ha iniciado la transformación digital y se cuenta con iniciativas y un enfoque proactivo puede ser que no sea de la manera explícita que se contemple en que se va a realizar el ejercicio pero efectivamente lo que nosotros estamos viendo allí es que de alguna forma esas preguntas al ser contestadas están dando allí que hay unos pasos iniciales que se están dando para empezar a realizar transformación digital en la entidad el número tres es que se está implementando la visión digital entonces la entidad cuenta con una visión digital y cuenta con iniciativas de transformación digital implementada aplicada a las operaciones diarias y finalmente el mejor de los escenarios es el de mejora continua en donde la entidad está transformada digitalmente y evoluciona constantemente para mejorar el rendimiento general esto es desde todos los puntos de vista desde el modelo integrado de planeación y gestión desde el tema de la política de gobierno digital y de las 17 políticas más lo que se está promoviendo siempre que es tener procesos de mejora continua dentro de la entidad lo que nosotros aquí continuamos haciendo al haber contestado estas preguntas y determinar en qué nivel de madurez nos encontramos de transformación digital es empezar a trabajar los temas resultado modelo de madurez digital ah no perdóname es el mapa de calor entonces aquí nos dirigimos ya a trabajar algo que es muy importante y es determinar de qué manera los procesos que nosotros tenemos dentro de nuestra entidad están relacionados con las áreas entonces nosotros escribimos y voy a acercar de nuevo la pantalla porque sé que me van a decir que está muy lejos que no se alcanza a ver entonces aquí en esta parte lo primero que nosotros vemos involucramos las áreas que consideremos nosotros que son de interés aquí hablamos con el nivel directivo y le decimos de acuerdo con la visión que tenemos de digital qué áreas son las que nosotros en un principio debemos incorporar si dice todas pues incorporamos todas las áreas nos vamos al organigrama y cogemos e incorporamos todas las áreas que aparecen en el organigrama de la entidad y arriba le vamos a preguntar venga dentro de los procesos que nosotros creemos que debemos incorporar para realizar el estudio que necesita tener esta priorización de iniciativas qué procesos considera usted entonces están los procesos estratégicos los misionales los tácticos los de apoyo cuáles considera no coloque los misionales entonces colocamos los misionales los escribimos en la parte de acá de arriba cada uno y cuando están incluidas las áreas y los procesos le decimos crear matriz crea la matriz y a partir de la creación nos van a quedar estos elementos no con esta numeración voy a colocar voy a cambiar aquí esto rápidamente van a quedar de esta manera aparece una matriz como aparece esta primera fila en este instante toda la matriz cuando se crea queda con estos con estos espacios en blanco y nosotros allí para empezar a trabajar entonces cogemos por decir algo tenemos el área de tecnología y contra el proceso gestión de servicios tecnológicos y le decimos de qué manera está eso relacionado entonces nosotros decimos de acuerdo con las actividades que nosotros tenemos y los procesos y lo que está caracterizado en el proceso y lo que me dice el PHBA y lo que cada uno dentro de nuestra área realiza miramos si esa tiene todos los elementos que se necesitan por parte de nuestros sistemas de información está siendo atendido ese proceso por un sistema de información cumple con todos los elementos de calidad y genera la información en el momento en que se necesita corre de acuerdo con cada uno de los datos que se le ingresa y genera información confiable entonces le podemos poner allí un valor y decimos no para mi cumple y está en 8 hay un proceso que hay un procedimiento que tal vez está nuevo y no lo hemos podido todavía automatizar entonces por eso no le coloco el 9 y empiezo a hacer la evaluación de cada una de las áreas de acuerdo con esos procesos de qué manera está involucrado el tema de cómo el proceso es apoyado por mis sistemas de información cómo ese proceso está bien concebido aquí me empiezo a tener que hacer una serie de preguntas en las cuales yo miro de qué manera esta relación es una relación fuerte aquí hay nueve niveles en donde el nivel más bajito es el que tiene la relación más débil el que tiene el nivel más alto es la relación más fuerte o sea que realmente cumple con todas las expectativas de automatización tiene herramientas de análisis tiene herramientas de apoyo tiene ayudas cumple con todo entonces cuando yo llego y miro mi proceso contra mi área y veo que cumple con todos esos elementos lo califico si hay procedimientos que no están dentro del sistema pues entonces aunque el sistema sea muy bueno pero no tiene todos los procedimientos es necesario que nosotros lo dejemos totalmente cubierto allí entonces bajamos la calificación y dependiendo de cada una de esas relaciones que haya entre proceso y área pues nosotros vamos dando el valor correspondiente lo mismo si estos ejercicios se realizan se realizan por parte del área o del equipo de transformación digital por favor siempre apóyense con las personas que tengan el mejor conocimiento alrededor de cómo funciona el proceso versus el área es importante que esto quede totalmente bien calificado para que cuando nosotros aquí le digamos que si vamos a asociar una iniciativa dos iniciativas o tres iniciativas pues escojamos la iniciativa que realmente corresponde de acuerdo con ese nivel que nosotros estamos dando allí del proceso versus el área relacionado con todo el tema de trabajo de tecnología alrededor de esos procesos versus el área organizacional hay alguna pregunta Osvaldo si Fran buenas tardes no me quedó muy claro fue tenemos unos niveles tenemos nueve niveles no es cierto para poder calificar la interacción del área con el proceso como tal pero no me quedan muy claras son las preguntas que yo me hago para poder llegar a determinar en qué nivel está esa interacción del uno al nueve usted se hace una serie de preguntas pero no sé si eso está en algún instructivo o nosotros las formulamos como es ahí está en el instructivo y están nueve preguntas que aparecen alrededor de eso que nosotros estamos calificando entonces la primera pregunta dice están los procesos adecuados a los retos de la transformación digital cuántos procesos se encuentran digitalizados o automatizados versus cuántos se encuentran en estado analógico la entidad se encuentra preparada para gestionar sus trámites y procedimientos conforme a los lineamientos de los servicios ciudadanos digitales entonces aquí cuando nos dicen lineamientos de los servicios ciudadanos digitales miramos el decreto 620 y aparecen una serie de definiciones y miramos si hay temas de interoperabilidad de autenticación que es diría yo lo máximo que podemos hacer hasta este momento carpeta ciudadana no lo deberíamos estar mirando porque eso está todavía en pañales pero temas de autenticación temas de interoperabilidad si los tenemos allí tenemos que mirar si realmente estamos interactuando con todas las entidades y que si los procesos que nosotros estamos realizando cumplen con esos elementos de servicios ciudadanos digitales para mejorar la calidad del servicio al ciudadano stevenson hay algo que no me quedó claro con respecto a la herramienta y es que la herramienta tiene que ser tiene que estar complementada con con entrevistas como tal a los líderes de proceso claro yo como grupo de transformación digital que tengo que tengo a cargo el plasmar este documento por eso tengo que acotarlo de una manera en que que es lo realmente importante que yo debo empezar a trabajar por eso hay una persona que dice dentro al principio de las de las de las diapositivas que dice que este grupo debe estar conformado por una persona del nivel directivo pues ahí digamos que sería en caso de ser el representante legal pero es que es muy difícil trabajar o con el ministro con el director de la entidad donde nosotros estamos él debe delegar a alguien que tenga línea directa con él o que tenga un conocimiento vasto acerca de hacia donde queremos llevar el tema de transformación digital porque a partir de esa premisa es que nosotros podemos acotar qué procesos son los que vamos a tomar qué áreas son las que nosotros vamos a empezar a mirar para poder saber en dónde nosotros al correr el la herramienta vamos a generar un proyecto o una iniciativa aquí vamos a determinar una brecha con esta calificación pero lo que nosotros vamos a encontrar es que las que estén más cercanas realmente a los temas de transformación digital o sea las que estén con estos valores 8, 7, 9 son las que nos van a generar aquí los proyectos o las iniciativas que son de corto alcance o sea que yo en dos años realmente lo puedo implementar el objetivo de esta matriz realmente es empezar a mirar cómo estamos o sea si yo tengo algo allí en cero pues si yo me voy a hacer un tema de transformación digital ahí tengo que empezar desde hacer un montón de desarrollo para poder decir que voy a hacer una transformación digital los que están más cercanos o sea los que están en 9, 8, 7 pues son los llamados a decir realmente estos van a cumplir rápidamente con unas metas con unas victorias tempranas y por ahí empiezo yo a hacer mis acercamientos al plan de transformación digital para la entidad cuando yo encuentro esas que están con cero que son las brechas más amplias pues yo me tengo que empezar a mirar desde el otro lado y decir bueno tengo que llevar ese hueco que encontré ahí esa brecha tan amplia tengo que mejorarla pero no es para el plan de transformación digital esto ya entra para un plan de acción dentro de la entidad de mejora continua en donde yo tengo que decir qué es lo que está pasando ahí por qué eso no está automatizado qué es lo que le hace falta para que ese proceso realmente mejore o si tengo que evaluar el proceso ese proceso realmente tiene validez en este instante o más bien hago que esto se piense se repiense de nuevo y lo puedo llevar a tener en un mejor nivel trabajándolo de otra manera esta matriz es supremamente interesante dependiendo del nivel de visión estratégica que se tenga alrededor de lo que usted va a hacer con esa matriz claro si nosotros nos detenemos a pensar en las áreas que vamos a potenciar y en la manera en que nosotros vamos a formular nuestros proyectos pues entonces puedo empezar a mirar aquí de qué manera los recursos que tengo ya sea a nivel presupuestal ya sea a nivel de capacidad de persona de capacidad tecnológica los enfilo para que cumplan con los temas de transformación digital que me está pidiendo el estado que es más fácil cambiar aquí lo que está en cero o lo que está en nueve qué me dicen ustedes bueno ahí les queda la pregunta de todas maneras todo es importante y cuando sigo de acuerdo con lo que me estaba preguntando Osvaldo la quinta pregunta es la entidad cuenta con gestión documental electrónica o digital la entidad cuenta con sede electrónica la entidad cuenta con 100% de trámites y procedimientos disponibles para gestión por los usuarios en la sede electrónica la entidad cuenta con 100% de notificaciones electrónicas la entidad cuenta con 100% de pagos electrónicos entonces estos elementos que nosotros estamos aquí tocando pues los van a tener que empezar a mirar en cada uno de esos cuadros para decir de qué manera es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 lo que tenga que tener una pasarela de pago pues obviamente tengo que mirar allí si cumple o no cumple con eso lo que no tenga necesidad pues yo no tengo que decir que necesita un pago electrónico y estas preguntas tienen que ir de acuerdo con la pertinencia acerca del proceso y el área en la que están relacionados entonces por eso también cuando nosotros miramos en la diapositiva que si el proceso está bien definido pues es mirar si esa correspondencia esa relación que hay proceso área está bien y cumple con lo que se necesita si es realizado con las capacidades requeridas o sea si yo voy y miro en esa área y tengo que ese proceso lo está realizando una sola persona y creo que deberían estar tres o cuatro pues entonces ahí tenemos que empezar a mirar si esos procedimientos que están dentro del proceso necesitan el apoyo de más recursos si se está incorporando la tecnología necesaria si yo tengo un proceso que puede tener un sistema de información asociado pero no está realizando todo lo que se necesita pues tengo que mirar si esa es la tecnología que realmente me cumple con las características que tiene ese proceso si cumple con los requerimientos que me pide el resultado de las demás interacciones que haga ya sea con el ciudadano ya sea con usuarios internos para poder determinar si el valor que tiene dentro de esa relación es el que se necesita entonces no sé si Stevenson te contesté la pregunta si te quedó claro si claro que si muchísimas gracias ok alguna duda más al respecto sobre este mapa que estamos trabajando acá si yo tengo una duda por favor cuéntame digamos yo relaciono el área 1 y el proceso 1 me tengo que hacer las 9 preguntas y darle un valor de 1 o 0 si le estoy cumpliendo para darle el valor en cada cuadro si yo creería que es lo más sano si es pertinente o sea por ejemplo la pregunta la que hacíamos la más allí si yo realmente la entidad cuenta con 100% pagos electrónicos pero si ese proceso no tiene nada que ver con pagos electrónicos pues no aplica ok si la entidad cuenta con expediente digital si eso cuenta con firma digital si ese proceso no tiene relación alguna con temas de firma o de expediente digital pues no aplica digamos que hay que mirar la pertinencia de las 9 preguntas que se nos están formulando para decir de qué manera nosotros interactuamos allí ok y eso es para mirar los temas de procesos porque también entonces tenemos unas preguntas que están relacionadas con el tema de personas entonces voy a cambiar un momento por favor les voy a mostrar nuevamente el slide y entonces ustedes empiezan a ver allí que hay unos elementos en el dominio de las personas que se deben tener en cuenta empoderamiento acción ciudadano flexibilidad innovación colaboración en donde esos elementos que están allí pues los debo empezar a revisar para generar esa calificación la herramienta te genera esos valores o sea te da el valor final pero el método con el cual tú llegues a tener ese valor pues digamos que lo podríamos estar mirando de una forma lineal si utilizamos estas preguntas y a cada una le contestamos el valor y lo sumamos y lo dividimos o si generamos algún tipo de función o le damos algún peso dependiendo de lo que nosotros dentro de la entidad creamos que es más fuerte de alguna manera lo que nosotros tenemos que tener es un soporte que sea real para que esta calificación no quede solamente como una percepción si lo manejamos de manera perceptiva pues obviamente también vamos a correr el riesgo de que cuando generemos el plan de transformación los proyectos también sean perceptivos sino tengan una capacidad realmente importante de cambiar la entidad en lo que nosotros queremos no se trata de trabajar un tema intuitivamente sino de trabajar lo más a conciencia que se pueda entonces ustedes están viendo aquí las preguntas que están relacionadas con personas y aquí nosotros colocamos la entidad puede atender el 100% de las solicitudes trámites o procedimientos por medio digital entonces aquí tenemos que mirar hay una serie de procesos procedimientos o trámites o procedimientos que están en las áreas administrativas tenemos que mirar eso además lo podemos mirar a través del FURAC muchas cosas de estas las podemos mirar a través del FURAC si necesitan tener por ejemplo ese tipo de información pues tienen que juntar las dos cosas todo lo que se maneja a nivel administrativo y todo lo que se maneja a nivel de las demás áreas en donde nosotros hacemos allí la valoración y sabemos si es el 100% lo que se está atendiendo de manera digital cuántos trámites y procedimientos se encuentran digitales o automatizados cuál es la brecha existente entre los trámites y procedimientos analógicos versus los digitales eso está en el FURAC la ciudadanía cuenta con canales digitales de atención 24-7 este es un sí y un no o sea o es cero o es nueve la ciudadanía dispone de herramientas de seguimiento digital a sus trámites o procedimientos en qué porcentaje entonces aquí empezamos a mirar de qué manera tenemos herramientas que nos permiten a nosotros hacer análisis y generar datos para que la gente los pueda leer si estamos utilizando un Power BI para hacer eso si estamos utilizando una herramienta de BI que nos permita tener este tipo de datos pues obviamente ahí podemos contestar de qué manera eso se puede dar la ciudadanía puede interactuar con la entidad por medio del bot automatizado y entrenado para dar soluciones en tiempo real cuántas personas acceden a servicios y procedimientos por canales digitales versus canales físicos entonces aquí tenemos que empezar a manejar estadísticas y saber si dentro de nuestra entidad estamos teniendo sistemas que realizan este tipo de contabilizaciones para poder determinar de qué manera nosotros al realizar esta evaluación le damos de 0 a 9 la calificación al proceso versus área está preparado el personal interno para asumir los retos de transformación digital está preparado el personal interno para tramitar y gestionar procedimientos 100% digitales la entidad cumple con el 100% con la normativa en materia de protección de datos personales entonces allí pues tenemos que empezar a recurrir a las personas que tengan el conocimiento para que obviamente podamos tener esto valorado de la mejor manera nuevamente ¿hay alguna pregunta? bien si miramos entonces el siguiente ámbito que es el de tecnología pues entonces aquí encontramos pues toda una serie de elementos que son los que util si dime Frank están requiriendo la presentación y la herramienta para todos por favor envíenme un correo yo les dejé el correo mío requirándome los insumos de trabajo por favor ok gracias entonces para las personas para todas las personas va a quedar disponible la presentación y las herramientas que se presentaron en un inicio si de todas maneras quieren entrar y bajarlos también los encuentran en la página de Mintic en la en la la parte de gobierno digital de transformación digital perdón todos estos elementos que pertenecen al dominio de tecnología al ámbito de tecnología pues obviamente los tenemos que empezar a revisar también con mucho cuidado aquí nosotros dentro de este foco pues lo que queremos mirar es cosas que nosotros manejamos en el día a día que obviamente también aparecen dentro de las respuestas que se le dan al FURAG y es la entidad cuenta con un PETI la entidad cumple al 100% con el marco de arquitectura empresarial cuando ustedes van a contestar eso pues tienen que mirar si todos los lineamientos que aparecen dentro del marco de arquitectura empresarial nosotros le estamos diciendo que si lo estamos cumpliendo la entidad cumple con el 100% del marco de seguridad y privacidad de la información igualmente que lo que hicimos con el marco de arquitectura pues aquí tenemos que mirar si todo lo que estamos todo lo que nos solicita el marco de seguridad lo estamos cumpliendo la entidad cuenta con 100% protocolos y mecanismos de protección frente a incidentes cibernéticos la entidad cuenta con mecanismos de interacción con el CECIR la entidad cuenta con procedimientos para la recuperación frente a posibles desastres cibernéticos la entidad cuenta con mecanismos de redundancia y respaldo digital la entidad cuenta con mecanismos de respaldo energético frente a cortes eléctricos que puedan afectar la disponibilidad de la infraestructura la entidad cuenta con la conectividad suficiente para asumir los retos de la transformación digital y la arquitectura empresarial de la entidad permite asumir los retos de transformación digital y la implementación de tecnologías emergentes la entidad cuenta con tecnologías para automatizar procesos o cuenta con tecnologías emergentes entonces allí pues nosotros terminamos haciendo la revisión de estos ámbitos y de esa manera tenemos una serie de elementos de decisión para poder empezar a trabajar nuestra matriz Diana cuéntame Diana levantaste la mano Sí, buenas es que tengo una pregunta ahí lo de la arquitectura empresarial lo que pasa es que solamente dos dos organizaciones somos financieras que es Banco Agrario y nosotros Finagro quería saber la arquitectura empresarial que ustedes sugieren es muy general esa arquitectura puede cambiar de acuerdo a nuestro objeto porque también como entidad financiera tenemos que dar cumplimiento a una parte de la superintendencia bancaria y cambiaría un poquito la arquitectura a nivel de seguridad de la información y compartir datos si se puede cambiar los temas de arquitectura empresarial son genéricos o sea tú tienes una metodología que de forma general aplicas para tu negocio la arquitectura empresarial aplica para cualquier sector para cualquier empresa para cualquier negocio evaluas cada uno de los puntos desde las diferentes capas que se tienen entonces tú tienes una capa de negocio tienes una capa de información de sistemas de información y de servicios tecnológicos es independiente del sector en el que esté es independiente del área de conocimiento con la que se trabaje a todas se les puede aplicar una metodología para obtener un resultado de arquitectura empresarial y si quieres seguir el marco de arquitectura empresarial de Mintic está bien si quieres seguir Togaf está bien o sea lo único que tienes que tener claro es que los conceptos que están allí y lo que se te está pidiendo que es establecer una situación actual una situación objetivo y determinar una serie de brechas para poder evaluar cuáles son las iniciativas que deben estar asociadas para cerrar esas brechas es todo lo que debe tener un tema de arquitectura empresarial siguiendo la metodología que tú quieras ese es el punto sobre el cual te debes basar pero no es que esto es exclusivo para sector oficial o que es exclusivo para entidades del orden ejecutivo y que entidades de carácter financiero no lo puedan asumir cualquier entidad puede hacer un ejercicio de arquitectura empresarial sin ningún inconveniente gracias mucho gusto bien entonces después de haber hecho yo tengo una pregunta y tengo la manito levantada sí señor dígame don william cómo está no hay una pregunta en cuanto a conectividad si la entidad cuenta con la conectividad necesaria pero ustedes tienen algún rango o porque puede ser para mí para la opra la conectividad necesaria puede ser diferente para finagro puede ser para el ministerio tienen unos parámetros o esa la libre interpretación de la entidad o eso está en los instructivos de cada uno de estos elementos no yo diría que esto tiene unos criterios propios y es que si tú me dices que tienes un tema de conectividad y vamos a hablar de banco agrario versus pongámosle que entidad pongámosle ICA ok pues tú tienes que mirar cuáles son tus grupos de interés dónde están ubicados y de qué manera te conectas con ellos y de qué manera es eficiente ese trabajo que se está realizando para poder interactuar con cada uno de esos grupos de interés que tienes si efectivamente la cobertura que tiene el banco agrario es del orden nacional y llega a cada uno de los municipios donde tiene sus sedes y en cada uno de ellos funciona la conectividad pues tienes un indicador del 100% si el ICA que tiene menos entidades pero que sus temas de conectividad que tienen que ver con temas de campo y que tienen que llegar a sitios de difícil acceso y no tienen la conectividad pues allí tenemos un tema que es no tiene el 100% mirándolo desde su caso entonces esos criterios que tú tengas para poder seleccionar si cumple o no cumple estarían de acuerdo con ese tema de ese cumplimiento por ponerte un ejemplo dime ¿cuál es el tema un poco ¿me están escuchando? sí señor no lo escucho aló 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 William ¿tienes problemas de conexión? ah sí ustedes me escuchan no escuché súper un poco pero creo que es mi red entonces nada sigamos y después en poco reviso bien el video porque es que estoy escuchando súper entrecortado ese sentido bien sí efectivamente William tiene problemas de conexión sí señor y con y después de seleccionar el número de iniciativas que queremos trabajar entonces hacemos el cálculo para la priorización de iniciativas y allí entonces obtenemos unos resultados entonces como ustedes pueden ver se había corrido un proceso previo aquí aparecen en ambos ejercicios aparecen cuál es el proceso sobre el cual hay una priorización dice que es del 5.5 el siguiente proceso misional es el 1 que es del área 5 y dice que tiene 3 puntos y aquí dice que el proceso misional 2 que es del área 2 tiene un índice de priorización de 6 puntos entonces realmente si nosotros miramos el último el último caso pues este es el punto sobre el cual nosotros nos tenemos que empezar a poner a trabajar para generar un proyecto o una iniciativa que me cierre esta brecha y que efectivamente lo pueda plasmar dentro de mi plan de transformación digital voy a borrar esto va a ser aquí hacer uso de dice borrar último campo entonces y lo voy a volver a correr para que miremos solamente el resultado del ejercicio que hicimos con la matriz que llenamos actualmente entonces uno aquí va borrando la última última fila y si volvemos al mapa de calor y le decimos que ejecute dos iniciativas o ejecute una iniciativa pues aquí lo podemos mover pero digamos que queremos sacar tres iniciativas hacemos el cálculo y efectivamente entonces nos dice que el índice de priorización es que nos vayamos primero con el proceso misional 2 el área 2 el proceso misional 2 el área 3 y por último el proceso misional 1 del área 5 a partir de ahí ya con este mapa de calor entonces lo que nosotros tenemos es unas iniciativas que debemos empezar a a diseñar para poder empezar a trabajar dentro de nuestro plan de transformación digital alguna pregunta alrededor del uso de esta herramienta para ustedes trabajar durante estos días el plan de transformación digital bien sigamos entonces con nuestra presentación ya aquí digamos que hecha la explicación alrededor de cómo nosotros podemos empezar a tener una serie de elementos con los cuales primero nos identificamos en un modelo de madurez digital y segundo determinamos unos elementos que nos permiten empezar a pensar sobre qué iniciativas son las que debemos definir pues podemos irnos a un documento para poder empezar a hacer todo el tema de plasmar estas ideas y soportar y soportar las actividades que correspondan para desarrollarlos a través de las diferentes actividades que se han definido y que obviamente tienen una orientación desde la alta dirección para que podamos decir que la misionalidad se va a ver afectada positivamente con la realización de estos proyectos en el corto plazo eso básicamente es lo que nosotros queremos lograr a través de estas sesiones y por lo cual nosotros queremos que conozcan muy bien y hagan el ejercicio y nos pregunten de qué manera vamos a ir haciendo todo este tipo de reconocimiento de nuestra entidad para encontrar realmente una fórmula que nos dé un plan de transformación digital exitoso me devuelvo a la a la presentación y continuamos entonces bien aquí dentro de los elementos que nosotros vimos en la herramienta pues tuvimos en cuenta entonces las dimensiones de personas y cultura digital procesos digitales datos digitales y analytics y tecnología digital en donde encontramos cuáles eran los índices de madurez en ese mapa de calor de acuerdo con las preguntas que están asociadas y que ustedes encuentran dentro del marco de transformación digital este es el front end que tiene la aplicación aquí están las preguntas que se realizan para poder determinar el nivel de madurez y aquí está la clasificación que nosotros dijimos en donde se encuentra la entidad dependiendo de si es cero pues está en un nivel bajo si es cuatro está en el mejor nivel de qué manera entonces al realizar el ejercicio que les mostré generamos ese mapa de calor entonces contra las áreas que ustedes tienen dentro del organigrama versus los procesos que están en el mapa de procesos seleccionando los estratégicos los misionales o los que ustedes consideren que son preponderantes para realizar el ejercicio diciendo cuántas iniciativas son las que quieren alcanzar y aquí finalmente lo que nosotros terminamos colocando es unos factores de priorización y hacemos las siguientes reflexiones y miramos allí y le damos también una calificación entonces dentro de las iniciativas que nosotros dijimos para mirar su factibilidad determinamos el potencial que ellas tengan si están de uno a tres y nos preguntamos entonces si es factible y viable la implantación de la tecnología 4.0 si existe la tecnología si impulsa los objetivos de eficacia eficiencia satisfacción cliente interno satisfacción ciudadana esa matriz la vamos nosotros armando con estas preguntas para poder determinar realmente qué potencial es el que tiene esas iniciativas que nosotros hemos encontrado allí existe voluntad para transformar digitalmente el área o el proceso entonces eso va en la primera parte cuando miramos la segunda entonces miramos qué potencial tendría implantar esta tecnología 4.0 en cuanto a mejora sustancial de los indicadores asociados a la mejora del proceso en el área organizacional en general y como tercera parte y última entonces miramos cuál es la urgencia y entonces también determinamos en una matriz que es de uno de uno a tres y nos preguntamos qué urgencia existe en mejorar el punto de intersección que si existe una voluntad de la administración de la que dependo o si existe prioridad para alcanzar objetivos de transformación digital a todas estas preguntas nuevamente lo que yo les digo es qué priorizo yo qué es tan alcanzable qué se me facilita qué realmente es preponderante para yo empezar a desarrollar mi proceso de transformación digital si empiezo con personas con procesos yo siempre diría que lo debería primero estar pensando de qué manera manejo esto en paralelo o si le doy priorización a uno o a otro pero que vayan en el tiempo muy cercano para que finalmente cuando yo tenga los tres elementos los tres ámbitos pues esto me funcione como un como un reloj como un reloj suizo los engranajes deben estar allí sincronizados y puedo atender absolutamente cualquier requerimiento sin tener digamos una dificultad con alguno de los ámbitos ¿alguna pregunta? bien entonces aquí ya lo que nosotros vemos es el índice de priorización que funciona como un factor de desempate para todos los elementos que nosotros hemos considerado dentro de este mapa de calor y teniendo ese elemento de desempate pues nosotros empezamos a mirar de qué manera tomamos decisiones para realizar la implementación del proyecto de transformación digital que creamos conveniente esto lo podemos hacer varias veces o sea si vemos que realmente el mapa tiene algún cambio en algún momento porque no se tuvo en cuenta alguna alguna algún factor influyente podemos nuevamente dar los valores y podemos generar una nueva una nueva iteración para generar este tipo de índice de priorización con el cual podamos realmente establecer qué es importante para nuestra entidad allí pues obviamente lo que nosotros necesitamos en ese mapa de calor es contar con temas de conocimiento del negocio alrededor de por qué nosotros creemos conveniente que este tipo de procesos y de áreas sean las que desean tener en cuenta no debemos influir en el valor de la calificación que tiene dentro de la matriz debemos influir en los elementos que están considerados dentro de la matriz para ser evaluados y de esa manera realmente poder obtener valores que nos den allí un norte hacia qué proyectos son los que deberíamos empezar a implementar y por eso colocan de uno a tres para que nosotros nos concentremos realmente en iniciativas que sean en el corto plazo y cumplibles más allá de eso si queremos realizar algún otro tipo de actividad pues claro que si tienen la capacidad y el brazo para poder realizarlo pues buenísimo pero digamos que el mensaje también a través de esto es que es en dos años suficiente tiempo y es importante que esas iniciativas que sean considerado pues que contengan los proyectos o el proyecto que vale la pena estratégicamente implementar y que nosotros allí estemos reflejando realmente el cambio que queremos dar a la entidad para lograr el proceso de transformación digital en una primera instancia ¿alguna pregunta? No, bien entonces les voy a mostrar la propuesta que se tiene de documento que parte también de los archivos que ustedes van a obtener que nosotros les vamos a compartir en donde permítanme en un momento les comparto el documento ¿me confirman si lo están viendo? Sí señor Sí señor Bien entonces aquí tenemos una propuesta bienvenidos los aportes aquí es un tema de lo que nosotros estamos planteando desde Mintic para que ustedes elaboren sus planes de transformación digital y consta de esta tabla de contenido entonces ya lo vamos a mirar en detalle de acuerdo con los elementos que ustedes están allí viendo consta de cinco capítulos en donde tiene que bueno digamos que con la introducción serían seis en donde tiene una introducción tiene una visión digital unos objetivos de transformación un análisis de la situación actual un estado al que queremos llegar y la hoja de ruta entonces el contenido de cada uno de esos capítulos lo vamos a ver tiene de una vez aquí la lista de tablas para que actualicen en el documento la lista de ilustraciones al hacer la introducción entonces ustedes colocarán allí un texto explicativo en el que digan el para qué y cómo se desarrolla el documento dándole un contexto al lector de lo que se va a abordar y hacia qué se quiere avanzar para apoyar el estado y acercarlo más a los ciudadanos entonces aquí en esta introducción hablamos acerca de qué es lo que vamos a hacer dentro del documento en la visión digital tenemos dos elementos que son la misión de la entidad en donde aquí por ejemplo coloca la entidad pública tiene como misión liderar políticas públicas y prestar mejores servicios a la ciudadanía es un ejemplo pero nosotros colocaríamos allí la misión que cada uno tiene y que conoce perfectamente la visión digital entonces le ponen fecha a 2023 transformaremos digitalmente y coloca un porcentaje entonces de acuerdo con lo que nosotros estamos pensando en esos proyectos hacemos una serie de o sacamos una serie de conclusiones realmente alrededor de qué es lo que nosotros vamos a impactar y lo colocamos dentro de esta visión digital mirando los tres ámbitos entonces para procesos aquí coloca ejemplo prestará el 100% de sus servicios trámites y procedimientos de manera digital los procesos serán digitalizados y automatizados para tecnologías entonces usaremos tecnologías de la cuarta revolución industrial entre estas inteligencia artificial para la mejora de los procesos y para prestar mejores servicios en los temas de cultura dice contaremos con una cultura lo que está relacionado con personas de el 100% transformada enfocada al agilismo y centrada 100% en lo digital el 100% de los colaboradores estará formado en cultura digital y transformación digital objetivos de la transformación entonces aquí plantea uno básicamente y con la orientación de la alta dirección cuáles son los objetivos el grupo de transformación digital que ustedes conformen claramente tendrá que preguntar al nivel directivo qué es lo que está pensando alrededor de este tipo de ejercicio que se piensa realizar y a partir de esta directriz que se dé pues ustedes formulan esos objetivos y aquí como ejemplo colocan formular la estrategia de transformación digital para lograrla antes de finalizar el 2023 conformar el equipo de transformación digital en la dimensión de cultura diseñar un plan de transformación cultural enfocado en la digitalización con un plan de capacitación específico en cultura para la digitalización en la dimensión de procesos en la dimensión de tecnología colocar o si tienen otro o si tienen uno que reúna todas las características pues genial la idea sería que igual aquí tengamos el aporte de personas que estén trabajando con temas de gestión del cambio con temas de gestión del conocimiento con temas de innovación para que eso realmente quede involucrado y no tengamos o no dejemos por fuera ninguno de estos aspectos que son muy importantes en todo el tema de la conceptualización de la transformación digital para la entidad el equipo de transformación digital entonces aquí les coloco una tabla de ejemplo aquí se escribe el equipo de transformación digital esto vuelvo insisto no es una camisa de fuerza si ustedes quieren quitar columnas colocar columnas quitar la tabla colocar otro otro estilo de descripción están en todo su derecho la idea es que esto les sirva de guía para que ustedes empiecen y tengan un norte sobre el cual puedan documentar todo lo que estén allí levantando en el análisis de la situación actual en este ítem se describe la situación actual de la entidad de acuerdo con el análisis realizado a través de la herramienta se hace una identificación de brechas por cada uno de los ámbitos entonces en procesos qué brechas tenemos en tecnología qué brechas tenemos en personas qué brechas estamos identificando en el estado de madurez entonces ahí utilizamos ya lo que hicimos en la herramienta la idea es que esto lo vamos haciendo paso a paso y cada uno de estos elementos los vamos llenando de acuerdo con el tipo de completitud que se vaya prestando es importante que si ya tenemos todas estas herramientas estos elementos armemos un cronograma y fijemos unos hitos en los cuales empecemos a revisar de qué manera la información que nosotros estamos aquí viendo que se necesita pues la podemos ir incluyendo y es una sugerencia que les hago para que de todas maneras esto sea tratado como cualquier proyecto dentro de la entidad entonces aquí en el estado de madurez coloca aquí a la fecha tal del mes tal y por eso en ese mapa de calor y en esa ficha que aparece alrededor de la priorización dice en qué momento es que se está realizando esa evaluación entonces es importante que si tenemos eso dejemos aquí las ilustraciones alrededor de los valores obtenidos y con eso dejamos claramente identificado el nivel de madurez que tiene la entidad al igual que el mapa de calor entonces lo mismo dejamos aquí una descripción acerca de lo que vimos por cada uno de los ámbitos le hacemos pues si quieren un tema descriptivo alrededor de lo que se encontró y colocamos la ilustración correspondiente el estado al que queremos llegar y la hoja de ruta entonces aquí lo que nosotros tenemos es una propuesta de valor que establece la base sobre la cual define la entidad el camino sino a recorrer para la implementación del plan de transformación digital a donde le estamos apuntando nosotros qué es lo que queremos hacer y lo vamos a soportar con indicadores y plan de acción entonces contiene los indicadores a lograr en los siguientes dos años y el plan de acción específico que contiene las iniciativas priorizadas conforme con los procesos y áreas clave y el análisis de las dimensiones de la transformación digital aquí colocamos los nueve le decimos que encontramos por eje iniciativa de transformación digital objetivo de la iniciativa proyecto indicador descripción del indicador meta responsable y plazo y aquí colocamos una gráfica de la hoja de ruta de transformación digital entonces se sugiere tener una línea de tiempo así como lo hacemos en el Peti pues hacemos lo mismo aquí en el plan de transformación digital esto que no es complicado pues y la segunda parte es el plan para eliminar barreras entonces desarrolla las acciones para eliminar barreras que impiden o relanticen la transformación digital en cada una de las dimensiones entonces de la misma manera colocamos procesos tecnología y personas y miramos allí cuáles son las acciones que están impactando cada uno de estos elementos el siguiente es el plan de gestión del cambio entonces cuáles son las acciones orientadas al cambio cultural requerido para la transformación digital de la entidad y tenemos entonces el plan de formación apropiación de nuevas herramientas preparar entrada en vivo y tenemos plan de implementación tecnologías emergentes en donde se identifican las tecnologías actuales emergentes e implementar en la entidad de acuerdo con esas priorizaciones y esos proyectos que nosotros identificamos finalmente lo que tenemos aquí es una pregunta que de manera recurrente siempre se hace y es alineación del PETI y plan entonces para finalizar es necesario que sobre cada una de las iniciativas y proyectos identificados se alineen con el PETI el plan estratégico el plan de acción y demás instrumentos que le corresponden con el propósito que asegure la debida actualización y coherencia entre los mismos y el plan de transformación digital realmente lo que nosotros encontremos aquí en este plan de transformación digital debe ser parte también del plan estratégico de tecnología de la información y debe constituir una actividad dentro del plan de acción institucional entonces todos ellos deben estar relacionados a través de las diferentes actividades que se consideren para la implementación de un proyecto de transformación digital entonces si mi plan de acción menciona alguna actividad pues la tengo que relacionar en el plan de transformación digital y en el PETI en su componente tecnológico si yo tengo y veo que en el plan de acción aparecen cosas que están relacionadas con personas entonces pues debe aparecer esa parte en el plan de acción las partes la totalidad de lo que diga el plan de transformación digital y el componente tecnológico si es que lo requiere en el PETI o sea puede ser que en algún momento no todos tengan todo entonces ahí miramos si nosotros ya tenemos la capacidad de las personas adquiridas pues no tendríamos que colocar un componente de personas en el plan del área de talento humano pero si tenemos igual la capacidad en el tema tecnológico pues debería aparecer en el PETI es como simplemente una referencia en donde digamos y se utilizará tal capacidad de acuerdo con lo que solicita el plan de transformación digital y ahí quedamos alineados de acuerdo con lo que nosotros estemos viendo que cada uno de ellos debe tener en cuenta para que esto se haga de manera integral y tenga la suficiencia de acuerdo con lo que la ficha de proyectos que tenga planeación esté indicando pues esto es todo señores el día de hoy si tienen alguna pregunta alrededor de este tema Osvaldo Frank me parece conveniente de pronto que miremos un momento la diapositiva donde está el próximo taller y qué vamos a hacer en el próximo para estar sintonizado ya que entendimos qué es lo que lo que se tiene que hacer con la herramienta y el tema del nivel de madurez por supuesto Osvaldo ya te la muestro entonces yo les había dejado aquí en gris para el 6 de octubre lo que nosotros vamos a hacer es una evaluación una primera versión del plan en donde vamos a revisar en conjunto del avance de análisis de la evaluación de madurez vamos a mirar el primer borrador que se tiene de ese plan y vamos a aclarar dudas alrededor de lo que nosotros dentro de los capítulos que vimos que corresponden al análisis que se tiene dentro de la herramienta vamos a incluir entonces hacemos revisión de la herramienta de madurez diligenciada afinamiento de esa herramienta de madurez en caso de que tengamos dudas definición de brechas y generación de un mapa de ruta para aquellos que lleguen en esa fecha con la información correspondiente que podemos hacer de aquí a allá en caso de que se presenten dudas me llaman me dicen que necesitan asistencia nosotros que somos un grupo no estoy yo solo sino está Sergio que ustedes lo escucharon hablar dentro de la dentro de la presentación está también natal les podemos facilitar el acompañamiento ustedes nos contactan a través del correo y nos dicen específicamente en donde han tenido inquietudes y nosotros coordinamos una sesión para que si les podemos colaborar en desatorar algún tipo de duda que tengan pues con mucho gusto lo hacemos para no llegar el 6 de octubre con todas las preguntas de todas las de todas las entidades ahí lo podemos trabajar ya uno a uno e ir específicamente trabajando las inquietudes que puntualmente tenga cada entidad alguna otra cosa Osvaldo hay alguien que levantó la mano ok muchas gracias hay alguien que levantó la mano pero no tiene nombre que es anónimo yo tengo la mentira si hay un anónimo con la mano levantada perdón la mía buenas tardes sobre lo último sobre la alineación con el PETI es posible porque digamos en la vida real cuando uno hace el PETI de acuerdo con las metodologías y lineamientos publicados por el ministerio por ejemplo para hacer el PETI pues hay un trabajo muy similar en términos de lo que se va a hacer con el plan de transformación digital entonces digamos que yo siento que hay actividades como que se repiten y que pues obviamente deberíamos ser como eficientes en torno a la articulación con la alta dirección con los demás procesos en fin es posible pensar en un único plan entendiendo que digamos para mí lo estratégico está en transformación digital porque tiene que ver como con esa visión mucho más fuerte esa alineación con hacia dónde va la organización ese mejor aprovechamiento de tecnologías emergentes pero pues digamos no sé yo siento que que se podría integrar todo en un solo plan y que ya digamos ese detalle que tiene el PETI es como esa segunda parte del plan de transformación digital pero no veo en este momento como necesidad de hacer dos planes sino integrarlo todo en uno solo con lo que nos da transformación digital y lo que tiene PETI eso digamos se ha contemplado es factible lo es factible bueno yo te voy a contestar procedimentalmente y desde mi conocimiento Enrique yo puedo estar de acuerdo contigo en lo que en lo que tú mencionas porque obviamente hay una línea muy delgada entre lo que es un plan de transformación digital y lo que es un plan estratégico de tecnologías de la información pero digamos que normativamente nos están diciendo usted debe plantear un plan de transformación digital y me lo debe mostrar y debe plantear un plan estratégico y me lo debe mostrar y debe quedar publicado en la página y de acuerdo con lo que nos está diciendo el plan de desarrollo y lo que nos dice función pública entonces ese tipo de cosas se deben cumplir eso por decirlo desde la norma ahora me surge una inquietud alrededor de lo que tú dices y es si nosotros los proyectos de inversión pues obviamente los podríamos estar equiparando en un plan de transformación digital porque tienen un componente tecnológico pero cuando yo entro a mirar la parte operativa y tengo que mostrar de qué manera recurrente estoy utilizando mi presupuesto en el área de tecnología para mostrar las actividades del día a día pues yo creo que en el plan de transformación digital no alcanzaría entrar ese pedazo y eso sería como engorroso también estar metiendo algo que no va como de la mano de lo que nosotros estamos planteando que es un proceso de transformación entonces para mí para mí en este instante de acuerdo con los conocimientos que tengo y lo que demanda Función Pública Mintic y la política de gobierno digital es que yo tendría separado siempre ese plan de transformación con ese plan estratégico de tecnología que yo debería ver de todas maneras en ambas partes y aunque sea de manera redundante el componente tecnológico tanto en el uno como en el otro porque pues eso es lo que digamos nos dice que nos tiene que mostrar la alineación que hay entre plan de acción PETI y plan de transformación pero tienes razones muchas cosas de las que tú mencionas o sea no niego eso que tú dices que obviamente es evidente y que de alguna manera generaría como un reproceso muchas gracias con gusto Enrique ¿alguna otra pregunta? bueno entonces por favor no se les olvide hacer uso de la de la lista de asistencia dejarnos sus datos y si tienen preguntas o quieren de alguna manera tener un acompañamiento para la siguiente semana por favor nos lo indican en qué en qué en qué tema y en qué disponibilidad para nosotros prepararnos y obviamente prestarles la debida asesoría muchas gracias a todos y espero que la siguiente sesión nos muestre un avance sobre lo que ustedes están viendo como un plan de transformación digital para su entidad perfecto muchas gracias gracias gracias